hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone nova y es que se ha confirmado lo que a mí me dijeron y me dijeron así tal cual está bien loco que te fumaste te fumaste cuatro mil porros me dijeron yo yo quiero lo que fuma este tipo yo también porque si lo que yo había comentado y dicho termino siendo realidad y oficialmente zombie royal va a llegar por fin a warzone nova y es que lo ha confirmado oficialmente la cuenta de warzone mobile con este tráiler que estaremos viendo actualmente y es que actualmente puede ser y lo han confirmado a ellos y estarán llegando el día 26 de junio la actualización es el 24 así que imagino que vendrá con la actualización zombie royal llega el 26 de junio del 24 que sí buenos señores este pues que ha pasado pues si no los escucho a todos los que decían de que eso me voy a nunca iba a llegar por su caso que nosotros no quería quitar contenido por su modelo lo siento pero es que parece que warzone web pese a todas las cagadas que hacen simplemente muy contenido lo siento pero es que en realidad lo de meter son bien royal juntas no sé por qué tan temprano también te lo digo pues porque aún no estamos en octubre pero pero 10 de 10 loco de que me tan son mis royal ahora hablemos de que es zombie royal hace no mucho hace no mucho tiempo pues yo confirmé de que actualmente eso mi royal iba a ser una realidad porque salía en el hd del juego lo de los zombies que se te salía zombie royal pues este proceso de hd en progreso de trabajo y otras cositas más que habían pasado eso ok de qué trata son mi ruido es decir si has jugado warzone jugaste warzone 2 porque esto sale un warzone 2 este pues bueno básicamente zombie royal es lo típico la gente se convierte en zombies cuando la eliminas los zombies para revivir hacer este ser humanos necesitan viales un total de producciones son cinco viales lo que con los viales revivir y ya en verdad nosotros lo hemos jugado en verdanes lo hemos jugado en bundel lo hemos jugado en almas la alma rayar oxígeno para los que preguntan y va a volver son mis lo ya loco volver son mis lo ya no sé cómo ya no lo vamos a hacer pero quiero ver si es igual o parecido lo que tenemos actualmente o que jugamos el año pasado para los que pudimos jugar y los que no he podido disfrutarlo pues bienvenidos o sea en una de las épocas más duras actualmente del gaming lo que va a hacer ver su mobile es brutalmente algo que nunca ha hecho con mobile que es meter zombies royal dentro de su juego no sé si sea por su motor gráfico pero es algo muy bueno de decirlo esto quiere decir de que el juego está pasando por algo bueno y si la comunidad no siguen cuando pese a todas las que están haciendo y si a mi juego me sigue encantando lo sigo disfrutando estoy muy apasionado al día de hoy con este juego las cosas como son entonces ya es cosa de cada quien pero bueno en fin cositas de la vida que te voy a contar pero eso pero ya ya tiene fecha y es el 26 de julio básicamente falta menos de una semana porque es en seis días en cuatro días actualización muchos me dijeron pinche de dentro está bien fumado y es loco nunca van a llegar de los zombies a por su mobile y si primer vistazo de zombies en su visual recuerde que aquí conseguimos uno de los camuflajes más exclusivos del juego el necrofaguito y si también tuvimos una de las skins por reservar el poderosísimo modern warfare 3 y lo que fue actualmente el con zombie una cosa te dice pero bueno son cositas de la vida que hay que comentar y realmente lo digo que los que cositas de cositas luego estoy emocionado porque creo que mucha gente va a meterse al juego y ojalá lo optimizo porque honestamente de que va a servir que metan zombies pero metiendo zombies royal a la gente le mamó este modo de juego en pc y en consola y me va a decir que a la gente va a gustar el dispositivo móvil es lo siento pero no este modo de juego va a estar llegando muy bien yo me divertí mucho cuando lo jugué en mi pc el año pasado con mi compa en el de ruso lo caráctico me quiera ser el número uno soy tú soy tu carrito vamos a mi mochilita claro que sí este entonces es lo que te digo va a estar divertido va a estar frenético lo vamos a poder disfrutar lo vamos a poder saborear por fin el zombies royal en warsaw el diablo loco por firma por fin vos sabes cuánto estaba esperando un modo zombi loco que llevo después de tantos filtraciones tantos leaks que decían que me haya fumado un porro no creo que ahora lo confirmo en octubre no me lo esperaba tan cerca porque básicamente las filtraciones creo que fue hace poco menos de un mes o un mes por ahí pero no estaba no está mal ya veremos qué tal y más va a ser igual a lo que tenemos actualmente similar a lo que pudimos visualizar en bondel y en el más rap fue muy bueno es que yo esa época de yo no sé por qué la gente de agua son dos igual son totalmente buenísimo y obviamente en la época de agua son tres es mucho mejor pero lo que fue el modo zombi de warsaw 2 creo que es incluso muy muy bueno y superior a lo que tuvimos en incluso el post había voz para los que pregúntes y en almacra es donde había post para imagínate que te enfrentaba a uno a uno de los carniceros del diablo y puchita esa imagínate entraba a una a una voz fight bien degenerada loco o sea eso tenía ojalá metan vos y acá seguramente hay metan que viento o algo por el estilo estará brutal que por cierto ya salió lo nuevo de por su micro que cuando estoy grabando este vídeo ya salió lo nuevo lo nuevo es el nuevo evento que se puede considerar alejandro que el el modo cristalización si no estoy mal entonces prepararse 24 minutos actualización y puedes oficialmente ya te lo digo yo qué bonito ver ese nivel 1181 recuerdo que bueno recuerdo última temporada si son 6 nivel máximo 1250 al día de hoy estamos en 1850 vamos por la quinta temporada casi vamos a ir a subir esos niveles sin el verde de zombies el diablo voy a disfrutarlo vamos a disfrutar con la gente vamos a estar leyendo los comentarios de la gente que no le corre el juego y vamos a ver toda la gente que trae porque hayan traído un modo después de activizar el juego lo típico vamos a ver qué pasa y por fin a lo que el poderosísimo war yo les dije los zombies van a llegar y lo primero que va a llegar va a ser un software real dicho y hecho son vídeos un nuevo juego muy frenético de los mejores diría yo va a estar bonito verlo en verdad si en revivir también no sé que van citas de la vida vamos por no disfrutar para los que dijeron de que no hay mantenimiento de los pedorros loco el museo estaba tapudo el modo de mi padre padre no te creen este son cositas de la vida y ahora teniendo un modo sobre no se me emociona emociona porque somos de nuevo fresco creo que hemos tenido un dispositivos móviles que demuestra que si tiene talento lo único que le pate la optimización basura que tiene pero en términos de jugabilidad o lo que quieren demostrar demuestra mucho lo que quieren hacer y dar entender pocas palabras inventé la roma claro que sí bueno para los que estén esperando no recuerda 26 de junio marca lo 24 de junio la mega actualización de guardia no voy a ir a los tiempos aquí jugando disfrutando de todo lo que es posible claro sí son cositas de la vida que comentar de buena manera en fin cualquier duda que tengas a saber en la barra de los comentarios aunque creo que no hay dudas ya que yo he hablado del zombie royal un par de veces y podríamos hablar detalladamente de todo lo que va está llegando de mejor manera posible para el juego y así habiendo dicho eso nos veremos en un próximo vídeo del canal si los zombies oficialmente llegan ahora su móvil claro que sí le voy a estar pendiente toda información detallada y de la información hasta la próxima y recuerda como siempre cuidarte y que todos a mí que es importante si no lo pueden cositas para la vida hasta la próxima y si eres un viernes 27 claro que sí